Davis Orozco y Cassandra Sánchez se casan. La noticia del momento en el mundo de la farándula peruana es la inminente boda entre Davis Orozco y Cassandra Sánchez. La pareja que lleva varios años de relación ha decidido dar el gran paso y unir sus vidas en matrimonio. La noticia ha causado gran revuelo entre los seguidores de la pareja, y muchos de ellos están emocionados por la noticia y esperan con ansias el gran día. ¿Será que finalmente Davis Orozco y Cassandra Sánchez se convertirán en marido y mujer? ¿Cómo será la boda? ¿Quieres saberlo todo sobre la boda de Davis Orozco y Cassandra Sánchez? Entonces no te pierdas este video. Janet Barbosa, la conductora de América Hoy, nos dejó a todos con la boca abierta al revelar, con bombos y platillos, que Davis Orozco y Cassandra Sánchez están listos para decir sí, acepto. Fue en su más reciente programa cuando Barbosa soltó la noticia, dejando a Ethel Pozo y Brunella Horna en estado de shock. ¿Cómo fue que Janet obtuvo esta primicia? ¿Fue una charla casual o hay más tras bambalinas? La noticia no solo quedó en la explosiva revelación de Barbosa. Verónica Linares, conductora de América Noticias, se sumó al relato confirmando que Davis Orozco ya había dejado entrever sus planes de boda. ¿Cómo lo descubrió? En una entrevista reciente, el cantante de cumbia mencionó en repetidas ocasiones que la gran fecha estaba a la vuelta de la esquina. Según la periodista Verónica Linares, Davis Orozco no dejaba de repetir la palabra prontito, cada vez que le preguntaban sobre su futuro matrimonial. El giro inesperado lo trae Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez, quien desmintió categóricamente las afirmaciones de Barbosa. En una llamada al programa de Ethel Pozo, la directora del Miss Perú aseguró que su hija y el cantante de cumbia no tienen planes de casarse en los próximos días. ¿Será que la boda está en pausa o Barbosa se adelantó a los acontecimientos? La directora del Miss Perú ofrece una perspectiva única sobre el matrimonio, al señalar que firmar un papel no garantiza la felicidad de una pareja. Sin embargo, deja claro que este asunto no es algo que le quite bastante el sueño. ¿Qué señales reveladoras habrá en el horizonte de esta historia de amor? Ellos tienen una unión que a mí me encanta, me parece sana, una pareja que se apoya mutuamente para crecer, tienen un hogar, si no tienen un hijo maravilloso, que ellos quieren formalizar cuanto ellos lo quieran hacer, yo voy a ser feliz. A pesar de negar los planes de boda inminentes, Jessica Newton no pierde la fe en que el día del matrimonio de su hija llegará en el momento adecuado. Yo quiero ver a mis hijas vestidas de verde, rojo y azul. Yo quiero ver a mis hijas felices. Yo quiero ver los ojitos de Cassandra brillando como los días, el primer día que revisó a la casa de mi hijo que se había enamorado de Daisy. Yo no sueño con ver a mi hija vestida de blanco. Mi hija se vestirá del color que se quiera vestir. Yo sueño con ver a mi hija feliz. Esa idea de que firmar un papel te cambia la vida y que estás feliz para siempre, es algo que deberíamos hasta quitar de la cabeza de la chica. Las mujeres no necesitan casarse para ser felices. Pero Davis Orozco no es nuevo en la escena de pedida de mano. En muchas ocasiones, se le ha visto, en muchos lugares y repetidas ocasiones, haciendo la pedida de mano a la madre de sus hijos, lo cual lo ha llevado a ser criticado de muchas formas, siendo Magali Medina una de sus primeras detractoras. Yo quería mostrarles mis kioscos. Este kiosco lo he hecho porque este es el rebote de la pedida, la segunda pedida, o tercera, ya no sé cuál, que le hizo Davis Orozco a su novia Cassandra en Huancayo en medio de un concierto. Esta notita de acá, esta notita chiquita de acá, esta notita chiquita de acá y esto de acá. De repente mañana va a salir más cosas en los periódicos, porque todo esto, mi comentario que ellos han tomado como una crítica terrible, porque algunas personas se creen intocables y no se les puede tocar. Magali Medina no titubeó al expresar su punto de vista sobre el gesto romántico de Davis Orozco. En sus propias palabras, afirmó que solo estaba compartiendo su opinión sobre este espectáculo que capturó la atención de todos en el concierto del cantante de cumbia. Ahora, he criticado un hecho público, la segunda pedida de mano. ¿A qué? Cuando acá, miren ustedes, estos son los diarios de octubre del año pasado, cuando él le pide la mano. Y él hoy día que se presenta Davis Orozco en boca de todos, él lo que dice es, es que, ¿me puedes poner el pantallazo de lo que él dijo hoy día en boca de todos cuando él dice, justificando lo que había hecho, dice que él tuvo una primera pedida muy íntima, ¿no? Dice, la primera vez la sorprendí en octubre. Pero bueno, las pedidas generalmente son sorpresas. Y dice, pero fue una pedida muy sencilla, un ratito que no me deja leer, muy sencilla, muy íntima, porque el mundo estaba de otra manera, con cuidado, con mascarillas. Pero bueno, las pedidas de mano, Davis, son íntimas. Las pedidas de mano generalmente son de dos personas adultas que deciden comprometerse para caminar el resto de su vida juntos. Además, puso en tela de juicio el mensaje que Davis Orozco dejó durante su propuesta de matrimonio, sugiriendo que la primera vez fue un momento privado e íntimo. Son ceremonias íntimas, pero una ceremonia íntima que salió en redes sociales, una ceremonia íntima que tuvo rebote en este programa y que al día siguiente tuvo estos titulares. A escribir nuestra historia junto, Davis Orozco y el conmovedor video de la pedida de mano a Casandra. Y esto, ¿de cuándo es? 24 de octubre 2020. ¿2020? O sea, hace dos, hace año y medio. ¿Ya? Casandra Sánchez de la Madrid dedica romántico mensaje a Davis Orozco tras pedida de mano. 25 de octubre 2020. Davis Orozco, la romántica pedida de mano a su novia Casandra Sánchez de la Madrid, 24 de octubre 2020. Casandra Sánchez tras aceptar casarse con Davis Orozco. Te amo sin principio ni final. ¿Cuándo es esto? 24 de octubre 2020. Estamos febrero de 2022. O sea, ya más bien lo que amerita. Y esa es mi opinión. Si tú pones en un acto público un hecho privado y nos lo participas, yo como cualquier persona tiene que tener una opinión. Y eso es su objetivo. Magali Medina afirmó que aquellos vinculados al mundo de la farándula suelen tener poca tolerancia ante críticas o comentarios. Otras personas pueden, digamos, disentir de mi pensamiento. Y están en libertad. Acá, este es mi programa. Es mi opinión. Yo no estoy pidiendo la opinión. Pero creo que Davis Orozco, al igual que muchos otros cantantes o gente de la farándula, están acostumbrados al soboneo permanente. Y no toleran una crítica o comentario, porque les parece ofensivo. En el vibrante escenario de la farándula peruana, la historia de amor entre Davis Orozco y Casandra Sánchez se ha convertido en un torbellino de emociones y controversias. Mientras los preparativos para la boda avanzan, a la sombra de la crítica, especialmente de la polémica Magali Medina, que ha añadido un toque de picante a esta narrativa romántica. La pareja firme en su decisión enfrenta vientos de desafío, prometiendo un desenlace lleno de sorpresas y revelaciones. No se pierdan ni un solo detalle de este fascinante capítulo de la farándula peruana. Suscríbanse a nuestro canal, comparte, comente y dénle like a nuestros videos, para estar al tanto de cada actualización, del chisme y giros inesperados en la historia de Davis Orozco y Casandra Sánchez. Hasta la próxima, faranduleros.